Aquí estoy con mi pana Frank, aquí el man está en el shopping de Puerto Viejo, con su familia, aquí están sus hijos, el suegro, la suegra, come gratis, los hijos, están aquí. Oiga, pero cuando usted estaba en actividad no tenía estas reuniones. No, papá, andaba en otro tipo de reuniones, clandestinas. Estaba en el vicio, y tu familia sí sabe que tú eras vicioso. Todos. Allá, vea. Lejaron el programa también de lo que fue el pasado, si ese fui yo, pues ñaño. Así, aquí está mi pana vacilando con su familia. Ahora este soy yo. Ah, ahora este soy yo. Con tu familia reunida. Qué bonito, te envidia me da. Yo estoy solo, vea. Mi pana anda con su hijo, su suegro, bueno, toda su familia celebrando. ¿Y hoy qué celebran hoy día? ¿San lunes? Hoy día la familia, salimos a pasear hoy día lunes. ¿Y dónde vive usted? En Tosagua, ñaño. En Tosagua. Qué lindo que es cuando uno, cuando uno se rehabilita, estar con la familia. Cuando uno se rehabilita, estar con la familia, disfrutando esta reunión. Esto es disfrutar. Disfrutar, no estar en la droga, no estar en el alcohol. Y el desorden. No estar en el desorden. Disfrutar es tener a su familia. Hasta te quiere la suegra, vea la suegra como se ríe. Sí o no, usted sí quiere su yerno. Claro. ¿Cómo se lo va a querer? Pues si le está dando comer gratis. Sí o no, sí o no. Así es. Buen yerno. Buen yerno, sí. ¿Cómo no lo va a querer? Tremendo platazo, esa suegra. Sí o no, ñaño. Bueno, ñaño, tú eres un ejemplo para la familia. Pues eso es la recuperación, ¿no? La recuperación, jamás darte otra oportunidad, te va dignificando y te ayuda a ser día a día más capaz de lo que la gente. Y te devuelve la familia. La felicidad de la familia recupera a uno todo. Más que la dignidad, el respeto, el cariño, la presión. Lo que me robé antes me lo están devolviendo ahora mis hijos. Está bien, ñaño. Yo soy ladrón de felicidad, ladrón de tranquilidad, ladrón de confianza. Pero ahorita salgo sin permiso y salgo ahí con la confianza de ellos y te voy a llegar. Antes no llegaba tres, cuatro días. ¿No llegaba? Tres, cuatro días. No llegaba. No llegaba. Y tu mamá, preocupada. Tu hermano lindo con la ojera. ¿Usted no le robó ojera a su mamá? Yo no. Yo no, porque yo vivía...